...también Tom Jones, e incluso se permitía un uso de recuperar una canción que se ha tenido la vida propia precisamente algunos años antes. Otra película musical, que difícil, ¿verdad?, que las películas musicales tengan un éxito masivo. Bueno, pues, hubo algunas, no muchas, pero en la lista de España hubo algunas que fueron un auténtico impacto. Una de ellas fue Flashdance. Flashdance funcionó muy bien en los cines, pero funcionó muchísimo mejor a su banda sonora. Con Irene Cara y con esta canción que, evidentemente, por sí misma, todos conocemos los primeros 4 o 5 segundos de ese arranque, de esos acordes. Ese famosísimo, What a Feeling, que también, todos aquellos que pasamos de una determinada edad, teníamos grabadas en cintas de casé, que decíamos al oculto, anda, no me pises el principio de canción, que quiero grabarla entera. What a Feeling, Irene Cara, de la banda sonora, también mítica e importante, de Flashdance.